Atención país, los mejores novatos de la República Dominicana, se mueren. Veo ahí en la punta, Maritón Franco, el que me debe su carrera, el monstruo de Ramón Torres dominando, mecánica Maggi. En segundo, vamos a ver, Botica, el tercero, Cristóbales, el cholo, cuarto, Ramón Torres, niño, que su carrera, sexto, Luis, la chola. Ay, 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 conejito en la punta, Botica, el segundo, el cholo, tercero, Ramón Torres, cuarto, quinto, la chola, sexto, vamos a ver. Ay, 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 la novatos. Vamos a ver, Botica, el chaco, la chaco, el chaco, la chaco, el chaco, la chaco, la chaco, la chaco. Me voy a ver, me metemos el pelotón también. Este es la novatos. arizo franco y el motor de ramón torres y el resto de las águilas y vayas convirtiendo el segundo crédito ahora con el chavo del team vice el puesto vaya asociado porque este evento llega a todo el portador ay 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 Como va nuestro piloto el día de hoy. Ahí está. Paso para atrás. Estos son los dos vatos. Prevenido. Paso la race. Paso la race. Prevenidos. Bien el romero. Qué bonito el que corre. Es del team Conejito. Es del team para el segundo. Bostica tercero. Es de que se fijara cuarto. Conrado. Quinto la chola. La chola. Ventana y Camagini. Punta, punta. Coneja como adora. La chola. La chola. Regalado. Por esto vato de la República Dominicana. Dándolo todo para el todo. Mecánica Maya en un punta a punta. Que no cree nadie. El que me debe su carrera. El niño prodigio del pino de jabón. Harrison Franco. Javier Clon. Y los capitaleños. Viendo los campeones de la mototierra. Viendo los campeones. No se asusten la gente de Sacagua. Estos son los novaticos. Espérenlo. Esperen ahorita. Bandera azul es el piloto. Bandera azul. Viene Mostica. Ahora en la segunda. Raja la tercera. ¿Qué pasó? No hay solo que viene la cuarta. Esa moto no corre. Viene el cuarto. ¡Viva la tercera! ¡Viva la tercera! ¡Viva la tercera! ¡Viva la tercera! La rubia se puso morada. Cuando vio ese motor. Se puso motorincueta. ¿Por qué brincaste? El cubo volando, botiga también, rame, el cholo, la chola, chivilo, ay, ay, ay. Pico de hino. Vengan y caballi. Con el campo. Ay, 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 esto es pa' hombre. A casa llena. La grande liga de la mototierra. La gran liga de la mototierra. Miguel Bovina. Parece que es que es una bovina el conejito del que hace Miguel. El evento a nombre de Mecánica y Rapero. Mecánica, bravo, en todo esto, en esta categoría también. Los sobato, David, dame el número. David, dame el número. Llego el número. Llego el número. Llego de todo, llegó el maíz. Pasa por el último domingo. Llego la hora de la motota. Vida. Modina sale bien y a Rapio al niño. Se le defienden con todo. El ecuame a un punta, punta. El que merece su carrera. solo con rica vamos haciendo el espectáculo la segunda radio la tercera la chora y la quinta el campo y el sexto el séptimo chivir el pronto y la patrana la chora y la quinta el choro la chora todavía grito para con ese defiende el que me debe su carrera viene solo ampliando la mecánica de mar que los chingueros del vino se impone se impone la mecánica ayayay el motor de dirección es todo de las águilas y oreñas en la punta el terramito es el manejo última vuelta vamos a ir rápido y salvo ayayay a la segunda ahora el queso que hará el que come queso a la segunda botica la tercera ay se da yo el choro ayayayay viene botica viene botica por la cabeza de Randy una vez más viene a recibir la de cuadros la que pesa la que duele la de los campeones la de los campeones viene allá viene allá a la segunda la de los campeones y a la segunda la de los campeones la de los campeones y el queue